¡Clarando! ¡Playback! ¡Clarando! ¡Clarando problemas! No hiciste la transformación que exigen hoy Los reglamentos de esa era mejor No hablar de ese tema No hicimos la transformación que exigen hoy A los que quieran ser obvios Obvios no Somos novios Hicimos la transformación que si nos funcionó Es porque estamos re locos Siempre estás Buscando problemas No hiciste la transformación que exigen hoy Los reglamentos de esa Obvios no Somos novios Hicimos la transformación Y si nos funcionó Es porque estamos re locos No hicimos la transformación que exigen hoy Si nos funcionó Sigan grabando, sigan grabando, sigan grabando, sigan grabando, ¡corte!